Amada, amado, tú has venido a la tierra con el fin de aportar algo a esta época de transición. Todos vosotros lleváis un precioso regalo en vuestro interior, que no es otro que el don que sois, y quieres dárselo a la tierra porque la amas. Tú has estado en la tierra muchas veces, y una parte de ti pertenece a ella. Como sois portadores de luz, tú deseas traer luz a una realidad que ha estado inmersa en la oscuridad, donde la oscuridad representa el miedo, la ignorancia y el deseo de poder. Y tú mismo también te has perdido en esa oscuridad, porque una parte de tu misión es que te reconozcas en la oscuridad a fin de que encuentres la fuerza interior para vencerla. Te has sumergido en la oscuridad con el fin de experimentar cómo luce la luz, y cómo se siente uno al redescubrirse en la tierra como un ángel de luz. A menudo luchas contra ti mismo. Hay un saber en ti, un deseo, una nostalgia de establecer esa luz dorada en la tierra y bañarte en ella. Y sin embargo, al mismo tiempo, flaqueas porque te quedas atrapado entre temores y dudas. Hago un llamamiento a la determinación y a la certeza de que podéis seguir siendo perseverantes, ya que todos vosotros habéis hecho un largo viaje a través de muchas vidas y muchísimo tiempo. Ahora has venido con una hermosa flor en tu mano, una flor que quieres plantar aquí en la tierra, y sabes que estás siendo ayudado y apoyado por energías del más allá, energías espirituales. Confía en que por muy lentamente que eso suceda, te estás acercando cada vez más al mérito de ti mismo. Y haciendo eso, estás haciendo lo que querías hacer, que es traer el paraíso a la tierra. Esa es tu misión, y esa es la llegada de la nueva era. La nueva tierra eres tú, trayendo el paraíso a la tierra. Traer una parte de tu luz y amor, y la sensación de seguridad asociada con el reino celestial en la tierra. Esa es la llegada de la nueva era. Os saludo a todos desde mi corazón, y os envío energías de aliento y confianza. Tú estás haciendo algo grande, y yo no quiero nada más que serenarte y apoyarte en tu camino. Con amor, Yeshua. ¡Gracias! ¡Gracias!